Y finalmente la justicia llegó para la familia Pimentel. Le recuerdo el 16 de enero de 2019 fue una fecha que quedará marcada para siempre luego de un múltiple asesinato que acabó con la vida de cinco de sus miembros. El capítulo final de esa trágica historia se escribió esta jornada. Conozca el desenlace. Fue un hecho que impactó a todo el país. El saber hoy a las seis de las siete de la mañana que el profe me despierta y me dice que él tenía una emergencia y me dijo que la esposa no había llegado a su destino con toda la familia, la suegra, el cuñado, la novia, el cuñado y el niño Marcos que tiene 12 años. Cinco personas fueron reportadas como desaparecidas el 16 de enero del año 2019. Ellos se trasladaban hacia Chalchuapa luego de disfrutar de un partido de fútbol. El vehículo en el que se dirigían tuvo desperfectos mecánicos y nunca llegaron a su destino. Se trataba de la familia del entrenador físico del Sonsonate Fútbol Club, Omar Pimentel. La última noticia fue que ya habían localizado el vehículo, inclusive con pertenencias de una, bueno, ropa del cuñado, el profe. Tras una intensa búsqueda el 7 de febrero del mismo año, los cuerpos fueron localizados por las autoridades en una fosa común dentro de una finca del cantón Los Arenales en Naguizalco. Ya hay indicios muy fuertes, y lo voy a repetir, porque en estos casos hay que tener mucha cautela, indicios fuertes de que los cuerpos encontrados pertenecen a las personas que ya mencioné. La masacre dejaba más preguntas que respuestas. El 9 de febrero les dieron el último adiós. El 29 de marzo, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, brindó una respuesta alentadora a esta barbarie. Quiero confirmar la detención de Ronald Isaías Valencia Aguilar, alias Chuflo Tramposo, que es el autor intelectual y participante directo de este hecho. También, Carlos Eduardo Cerna López, alias Gualcalchía, participante directo y autor material de estos homicidios. Así como William Fadarí Martínez Ramos, alias El Gato, que también participa directamente en el hecho. Y a otra persona más, mujer, Jenny Isaura Mendoza González. Después de un año y cinco meses, se hizo justicia. Este día, 13 de julio del año 2020, el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a tres miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, quienes fueron los actores intelectuales de este crimen. La Fiscalía General de la República detalló las condenas. Ronald Isaías Aguilar, 265 años de prisión, 250 por los cinco homicidios y 15 años por organizaciones terroristas. Víctor Manuel Arias y Leonidas Abel Gardona Ancheta, ambos 262 años de prisión, 250 años por los cinco homicidios y 12 años por organizaciones terroristas. Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.